Hola, yo soy Patti y ahora vamos a hacer unas enfrijoladas. Solo vamos a usar una taza de frijoles, un trocito de cebolla, un ajo y como la mitad de un cubito de nor suiza, es a granel. Un trozo de queso, tortillas la necesaria, aceite y este es para servir, es crema. ¿Crema Lala? Es crema normal. Voy a empezar por licuar los frijoles, vamos a tratar los frijoles como si fuera chile colorado y vamos a sazonarlos. Bueno aquí ya, aquí ya eché los frijolitos y voy a licuar esto, la cebolla, el ajo y el consomé. Vamos a echarle un poquito de agua porque vamos a dejarle la misma consistencia que del chile colorado, como cuando hacemos enchiladas. Y vamos a freír, a licuar y luego a freírlos. Ahora vamos a freír estos frijoles. Vamos a freír los frijoles, los vamos a dejar hervir para que la cebolla y el ajo se acitrone. Mientras hierven los frijoles y se acitronan la cebolla y el de este, el ajo, voy a empezar a guisar las tortillas para hacerlas enfrijoladas. Aquí voy a empezar a guisar unas tortillas, según las enfrijoladas que vayamos a hacer. Está fría la manteca, el aceite. Y los frijolitos ya están empezando a hervir. Es bien fácil esto, el frijol nada más lo tenemos que sazonar igual que el chile colorado. Tienen que quedar ricos los frijolitos. Ahorita mientras hierve el frijol voy a tener que rallar un poco de queso. Nomás pasaditas por la manteca, no son tostadas, porque después se nos dificulta para hacerlas. Aquí vamos a rallar el queso, es lo que sigue de haber guisado las tortillas y nuestros frijoles ya están. Pero no los tenemos que apagar, porque las enfrijoladas se hacen con el frijol que esté a todo lo que se pueda hacer de caliente. Para que el queso pueda derretirse en la enfrijolada. Ya ven que el frijol estaba medio aguadito, miren ahorita ya agarro consistencia, ahorita ya va a quedar perfecto. Entonces vamos a empezar a enrollar las enfrijoladas. Ya está perfectamente bien sazonado y rico. Vamos a empezar. Aquí ya vamos a la mayoría, ya bien formaditas. Aquí hay un detalle, aquí la tortilla tiene un pellejito, así muy delgadito, miren. Este pellejito va para adentro, lo grueso es para afuera. Entonces para hacer las enchiladas, no crean que es cualquier lado. Son las enfrijoladas, perdón. Estamos impuestos a hacer enchiladas. Y aquí el pellejito otra vez repito, es para adentro, el pellejito delgadito. Lo grueso va para afuera. Porque si no, se nos despellejan por fuera y dan muy mala, muy mala presentación. Es igual, la enfrijolada es igual que la enchilada. Se enrolla igual, se enrolla igual, se baña de frijolitos igual. Solamente que esto es como para los niños, esos niños que no pueden comer chile rojo, pues sus enfrijoladas. Bueno, aquí sí, si le sobraron un poquito juguito de los frijoles, aquí se los podemos agregar. Así, miren. Dándole una bañadita a todo, para que no se vea así tan como resequita. Un poquito solamente. Bueno, aquí ya vamos a darle el terminado. El terminado de nuestras enfricoladas. Y aquí si ustedes consideran, pues le pueden echar más queso, ¿verdad? Pero a mí se me hace como que esto es lo normal. Bueno, aquí yo las voy a acompañar con un poco de crema. Y estas son mis enfricoladas. Yo espero que les guste. Muchas gracias. Están sabrosas, están ricas. Están sazonadas, son enfricoladas. Los puede comer tanto el más chico como el mayor de la familia. Entonces, muchas gracias. Y los invito a compartir si les gusta mi receta. Y los veo y los espero en el siguiente video. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos también los amigos. Gracias. 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 Gracias.